Bien amigos de Pío Deportes, estamos con los hermanos Suero, Juan Miguel y Gerardo. Muchachos, gracias por estar nuevamente con nosotros en Pío Deportes. Ponen el Mauricio Baez ahora 3-0 en la serie. Háblennos de qué se siente esto de representar su equipo y ahora, luego de muchos años, ustedes, esta nueva camada, poner a este conjunto a ley de una victoria para ganar la final. No, no, súper contento, un sueño para nosotros, estar aquí después de 13 años y estar a un paso ya, a un solo juego de llevar la corona a Villajuana. No vamos a descansar hasta que hagamos eso, hasta que la chichara esté en cero y ser el último partido, no vamos a descansar, vamos a venir con todo. Primeramente, gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande, un gran juego en equipo. Ustedes pudieron ver la unión. Como dice mi hermano, contentísimo que vamos con Dios delante, con un partido más podemos llevar la corona a Villajuana, el Mauricio Baez. Y nada, venir el domingo más fuerte que nunca, tras de eso. Juan Miguel, por momentos se pensaba que tú ibas a estar fuera el resto de la temporada en este torneo. ¿Regresaste? ¿De qué forma has contribuido? Pensábamos que íbamos a ver un solo suero en la persona de tu hermano, Gerardo. Regresa nuevamente y has contribuido. Háblanos al respecto sobre esa contribución. No, gracias a Dios la operación salió bien, la terapia y yo quería ayudar a mi equipo. Más creo que fue el deseo de yo ayudar a mi equipo y estamos aquí, gracias a Dios, haciendo lo que mi equipo necesite, que haga, lo que el manillo me ponga a hacer, eso yo lo vine a hacer. Gracias a Dios las cosas han salido bien y ya estamos a ley de una victoria. Ustedes como jugadores que se conocen desde hace mucho tiempo, también jugando con un grupo de muchachos que se conocen hace varios años, para ustedes, ¿cuál ha sido la clave para que el Mauricio Baez ahora esté 3-0 delante de la serie? Creo que el juego en conjunto, el juego en conjunto y la defensa. Creo que este ha sido el mejor juego que se ha visto del Mauricio este año. Aquí en la final, gracias a Dios llegó en la final. Hemos rotado el balón bien, hemos ajustado bien y la armonía está bien dentro y fuera de la cancha. Creo que ese ha sido la clave. Lo que dice mi hermano y la unión. La unión, somos una familia, lo venimos a demostrar cada día. Jugamos con orgullo, jugamos con el corazón y creo que, gracias a Dios, las cosas no están saliendo bien porque estamos dando el 100% de cada uno de nosotros, no importa quién sea el héroe, simplemente tenemos una meta y es la corona. Juegan juntos en el Mauricio Baez, sin embargo, son rivales en la LNB, en la Liga Nacional de Baloncesto. Tú, Gerardo, en los Leones de Santo Domingo y tú, Juan Miguel, en los Soles de Santo Domingo Este. Háblanos de esa pequeña rivalidad, hermano versus hermano. Nada, ¿qué te digo? Para mí es un orgullo jugar en frente de mi hermano, ya que es la liga de mayor nivel aquí en República Dominicana y una liga de gran nivel en toda Latinoamérica, Centroamérica. Me siento sumamente contento cada vez que juego con él. Trato de darle el 100%, igual que él. Y nada, trato de mejorar cada día y él trata de mejorar cada día para así dar mejor a nosotros, a nuestros equipos, a nuestros diferentes equipos. Bueno, a veces es un poco incómodo, a veces es un poco incómodo cuando estamos jugando en contra, defendernos y eso, pero es un trabajo, es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo. Venimos a darlo todo en la cancha, él da el máximo y yo también. A veces nos decimos que se dé la cancha para ayudarnos y eso, pero siempre manteniendo el nivel, o sea, defendiéndonos duro sin dejar nada de nadie. Ahora ya para culminar, algo o un atrevimiento, me gustaría que uno de ustedes le haga una pregunta al otro, ya para cerrar esta entrevista. El que se siente en comodidad de hacerlo. Gerardo, nos vamos en cuatro. Si Dios quiere, sí, mi hermano. Las palabras de Gerardo y también Juan Miguel, que estuvieron con nosotros en Pío Deportes.